Es arte guapo, ¿qué pasa gente? A ver, aquí volvemos con los 10 junglas más rotos del meta actual o los campeones que más aconsejo usar en el meta actual porque están bastante rotos en comparación con los demás. Evidentemente, deciros, como siempre os digo, que no os estoy obligando a jugar con ellos sí o sí, solo os estoy diciendo que esos campeones están crema y que entonces, gracias a ello, podéis a lo mejor aumentar vuestras probabilidades para subir rangos y más ahora que casi casi se acaba la temporada, queda poco. Y bueno, os aconsejó que le deis chicha a las divisiones, a las ranked y a ver si al menos subís a un rango más alto y terminéis esta temporada en plan de lujo. Aún así sí que es verdad que tanto tú, lo mismo que quieres hacer tú lo hace en todo el mundo, así que bueno, ahora mismo a lo mejor se complica un poco más el tema del subir y esas mierdas, pero bueno, en las ranked te puedes encontrar de todo y esta season es la peor, pero aún así se puede subir. Vamos a empezar con el primer campeón que es Ekaren, ¿vale? ¿Por qué está tan roto? Para empezar es un campeón con muchísima movilidad, ¿vale? Es un campeón que se está empezando a jugar con el fantasmal, con lo que corre un huevo a la hora de meterse, a la hora de farmear la jungla, está bastante bien, ¿vale? Ekaren tiene daño en área, roba vida, tiene mucho sustain para ser un campeón a D y un campeón que en sí no roba vida, que no se pilla ítems, ¿no? De roba vida y tal, pero roba bastante gracias al tema W y eso. Luego tiene el tema E para entrar en línea súper rápido, puedes llegar, además empuja también que las que no con esa propia E. Para iniciar teamfights está muy bien y luego tiene el tema de la AR, que además de hacer daño en área, digamos que pegas un salto de la hostia y asustas a todos los enemigos. Tiene bastante rango y es fácil lanzarla junto con la E. Y lo bueno que tiene la ulti, además del miedo, es que puedes llegar a robar objetivos, ¿vale? Porque como metes smite a todos, también le metes smite al jungla, siempre cuando lo tiras bien y entonces puedes llegar a smitear al enemigo, ¿no? Bueno, al enemigo, al objetivo, un varón, un heraldo, un dragón y cosas por el estilo. Por lo que os aconsejo jugar con Ekaren porque ahora está bastante roto, ¿vale? Está entre los mejores junglas del meta actual, así que sí, juega con Ekaren. Y ahora vamos con el segundo campeón que es Rammus, más de lo mismo, ¿vale? Porque aconsejo a Rammus, viene a ser muy parecido a Ekaren, lo bueno que tiene Rammus es que es el counter de todo AD. Si en el equipo enemigo hay mucho AD, pídete Rammus. Si quieres un jungla fácil de jugar y quieres aumentar la probabilidad de ganar y todo su equipo es AD, ADC, vamos, AD, de daño de ataque, quiero decir. Rammus le hace counter vastísimo. Ya de por sí es Rammus, tiene muchísima armadura y muchísima resistencia básica, resistencia mágica básica. Así que ya de por sí es tanque, es que está hecho para ser tanque, es una puta tortuga con pinchos, ¿vale? ¿Qué pasa? Que luego tiene el tema W, tiene el tema del provocar de la E, tiene el tema de la Q con la que corre un huevo, puede meterse el niño en 0, coma, farmea súper bien sin tener daño. El simple hecho de que cuanto más tanque sigue y más aguante, más termina quitando también. El tema de la ulti, sinceramente, sí que es verdad que lo veo un poco... La ulti de Rammus sí que es verdad que, a ver, puede romper infraestructura, no te ayuda, pero sinceramente, yo siempre la he visto un poco useless. Pero por lo demás es un campeón bastante, bastante completo, el provocar de la E es bestial, encima baja armadura, encima provoca con el tema de W, termina rebotando los básicos y quita un huevo. Y por la build que se suele usar con Rammus, termina quitando más. Así que por eso mismo os digo que si el equipo de Unimo tiene mucho AD, píllate 100% Rammus porque le revientas el culo a más no poder. Vamos a ir ahora con el tercer campeón, ¿vale? Que sería Evelyn. Por fin un AP, ¿vale? Ya hemos hablado de dos AD, vamos a ir con un AP y es Evelyn. Un jungla que se hace invisible, ya con esas tienen las de ganar, pero quitando eso tiene mucho burst. Farmea bastante bien la jungla, así que es verdad que hace poco la nerfearon un poco, pero sigue estando en el top como una de los mejores AP junglas, ¿vale? Junto con un personaje como, bueno, luego os diré, como Fiddlesticks y demás. Pero bueno, Evelyn está muy rota por el simple hecho de que es invisible y canquear a alguien. Siendo invisible es la hostia porque te puedes posicionar perfectamente. A no ser que tengan un ping, no te ven venir. Así que lo que pasa es que cuando juegas contra Evelyn tienes que estar muy atento a dónde está en todo momento, a ver si no te la hace. Luego es muy buena counter jungle, ¿vale? Por el tema de la invisibilidad, ¿no? Puedes pasar ahí por su jungla sin que te vea ahí y a tomar por culo. Puedes incluso robarle algún buff y demás. Y luego también le puedes robar objetivo gracias a la ulti porque la ulti además le hacen mucho daño. Digamos que pega un pequeño salto, mete el tema de la ulti, mete un huevo, ¿vale? Bueno, digamos que en sí, mete el salto, lo haces, pues justo tiras la ulti y saltas hacia detrás, ¿no? Digamos que lo puedes usar de manera agresiva y escapatoria a la vez, ¿vale? Porque además de hacer el daño luego te escapas hacia detrás y con ello puedes saltar muros. Por lo que robar dragones, heraldo, varones y cosas por el estilo es bastante fácil dentro de lo que cabe con Evelyn, ¿vale? Y hay incluso hacer engage porque muchas veces a lo mejor empiezas ahí, empiezas a sacar de hostes y cuando te pillan lanzas rápidamente una ulti y si lo haces de manera efectiva das a varios a la vez y entonces les jodes. Y bueno, habiendo hablado de Evelyn, vamos a ir con Kha'Zix. Sería otro AD, ¿vale? Pero esta vez un AD asesino. Eka'Nin y Rammus aguantan mucho y demás, pero si queréis un jungla que se enfoque más en ir, reventar al enemigo y pirarse, Kha'Zix es de lo mejor que hay ahora, ¿vale? En el meta de actuar en jungla como asesino. Típico cap meón que es divertido jugar, yo al menos me lo paso pipa. Tiene robe vida, tiene muchísimo daño y encima tiene un burst de la hostia. Aparece, te tira todo y se pira. Y encima te mata, es como, ¿qué cojones? Luego el tema de las evoluciones es muy divertido, ¿no? Digamos que van evolucionando las habilidades, tiene más rango con la Q y más daño. Luego a lo mejor en vez de un pincho tiras tres pinchos con la W. Luego con el salto, salta más alto. Bueno, tiene más rango de salto. Y encima cuando me haces una kill o algo por el estilo, puede llegar a volver a saltar. Y lo puedes hacer una y otra vez. Luego tienen el tema de la ulti, con lo que... Digamos que encima es un personaje que se puede llegar a hacer invisible. Se usa bien las ultis. Parece que no, pero está bastante, bastante roto. Y os aconsejo si queréis un jungla que sea asesino, Kha'Zix es perfecto. Vamos a ir ahora con Grapes, ¿vale? De los únicos tiradores o el único tirador, ¿qué coño? Que está muy roto en la jungla. Evidentemente también a ver Twitch, no está del todo mal. No lo veo un mal campeón, pero sinceramente prefiero mucho más a Grapes. Tiene muchísimo más daño. Farmea bastante mejor la jungla. Sí que es verdad que a la hora de gankear un Twitch en invisible es imparable. Pero Grapes lo bueno que tiene es que puede saltar paredes gracias al deslizamiento. Y encima luego reduce mucho el tema del enfriamiento del propio deslizamiento. Entonces, ¿qué pasa? Que llega un momento en el que te aparece, pum, te empieza a dar de hostias, no para. Quita un huevo de daño. Y puede, aunque no tiene tanta distancia, sí que tiene algo de distancia. Por lo que se puede poner o muy a melee o un poquito más a distancia. Por lo que termina jodiendo bastante. Luego una ulti en área que da varios a la vez. Puedes agitear, puede incluso llegar a livear gracias a eso. Porque con la ulti como pegas un paso hacia detrás parece una tontería. Pero bueno, ganas un poco más de escapatoria, ¿no? Por así decirlo. Por lo que sí, os lo aconsejo 100%. Está bastante roto. Y lo bueno que tiene Grapes es que desde el nivel 1 mete un huevo. Y hasta el late game mete un huevo, ¿vale? Es un campeón que se medio mantiene. Vamos a ir ahora con otro jungla holo. Que le pasa el parecido que a Elise. A Evelyn. Ay Dios. Es a Elise, ¿vale? Le pasa, y os quería decir que le pasa parecido a Evelyn. Que tiene mucho burst. Pero, ¿qué pasa? Que sí que es verdad que Elise en cuanto a burst le supera con crece. Porque Evelyn sí que es verdad que es más de ataque continuado, ¿no? Te comes el corazón, te va tirando QQQ y luego rápidamente una ulti, ¿no? Pero al menos te tiene que tirar a lo mejor 2 Qs, 3. Dependiendo de... Pero, ¿qué pasa? Que Elise como te pille con el stun estás muerto. Porque tiene habilidades en forma de humano y habilidades en forma de araña con las que hacer daño. Digamos que te termina haciendo muchísimo daño en 0 coma. Eso es lo bueno que tiene Elise, ¿vale? Además luego tiene el tema de las arañitas, por lo que tanquean con ellas en jungla. Y así tiene mucho más sustain a la hora de farmear en jungla. Luego digamos que es una campeona que puede... Está hecha para divear bajo torres, ¿vale? Gracias al rappel, la arañita que desaparece, la cabrona. Y eso es una cosa a tener muy en cuenta porque está rota, ¿no? Lo siguiente. Bueno, vamos a ir ahora con otro campeón, ¿vale? Que es Kayn. Sinceramente estaba dudando en poner o no a Kayn. Porque en el meta actual sí que es verdad que hay otros junglas que están muy rotos. Pero, ¿qué pasa con Kayn? Que para mí la versatilidad que tiene el Kayn está bastante, bastante rota. Así que es verdad que ahora mismo me parece mucho más roto el Kayn rojo que en el Kayn azul. El Kayn rojo me está tocando las bolas últimamente. Bastísimo. Llevo toda la ranquedad que me he hecho y sale un Kayn en mi equipo. En el otro equipo revienta, Nacho. Y siempre va con el rojo, pero bueno. Lo que me gusta de Kayn es que puedes ir o tanque si ves que tu equipo no tiene tanques. O asesinos si ves que tu equipo tiene mucho tanque y tienen poco daño. Es lo bueno, ¿no? Puedes tirar por un lado o por otro. Pero aún así es un campeón que se cura un huevo o que quita un huevo. O hace las dos cosas, ¿qué coño? Pero sobre todo con el rojo es más tanque y te curas una puta salvajada y te haces inmortal además de hacer daño. Y con el azul sí que revientas en cero coma. Luego atraviesa paredes, incluso se mueve entre paredes con el tema de la E. Es muy bueno robando objetivos, es muy bueno diviando gracias a su R. Digamos que es muy bueno incluso haciendo engage. Comenzando teamfights es muy bueno. Digamos que es un personaje perfecto para eso, ¿vale? Si no sabes... Si a lo mejor te ha tocado primer pick y no sabes si tu equipo va a ser tanque o no tanque o tal. Pues bueno, Kayn es una buena manera para determinar si vas con el azul o con el rojo. En plan, o se hace con el asesino o con el tanque. Por eso a mí mismo me gusta tanto Kayn, ¿no? Y luego la amalgama de habilidades que tiene una Q en área que hace daño en área. La W que quiera que no también hace daño en área puedes dar a varios a la vez. Si vas con el rojo levantas, pero si no ralentizas con el azul. Con la Q mete bastante y farmea muy bien. Luego te curas con el tema de la E, traspasa a Mural. La R es la hostia. Digamos que para mí es un muy buen campeón. Y tiene bastante burst. Incluso el Kayn rojo mete lo suyo y se cuna un huevo. Eso sí, no falleis la W porque se nota un huevo. Pero bueno, quitando a Kayn que está bastante roto. Vamos a ir ahora con Fizzlesticks, ¿vale? Que os comenté al principio que iba a hablar de él. Un campeón que está muy roto. Muchísimo daño, muchísimo sustain. Y a la hora de gankear es perfecto. Tiene un puto miedo que dura un huevo. Y tiene una ulti con la que pega un salto. Puede saltar paredes. Hace daño en área. Y se nota una puta salvajada, ¿vale? Así que para robar objetivos y para meterte líneas, la hostia. Porque no te suelen ver. A no ser que guarden justo o muy bien y tal. Terminas gankeando de manera efectiva con Fizzlesticks. Y más con el flash. Muchas veces me ha pasado de gankear con la R. No llega el objetivo a hacer flash para meterle el miedo. Entonces, entre el miedo, el silencio, las ralentizaciones. Si el robo de vida, más el daño de la ulti, más el zonias a lo mejor luego puesto. Parece una tontería, pero es una puta máquina de matar. Así que si queréis un jungla muy fácil, AP, pillaos a Fizzlesticks. Y si queréis un jungla un poco más complicado, bastante más complicado, pillaos a Elise, por ejemplo. Pues si queréis un AP que esté muy roto en meta actual y que sea jungla y tal, Fizzlesticks, 100%. Vamos a ir ahora con otro campeón que es, bueno, otro AP. Pero este sí que yo opino que es un poco más complicado. Es Kartus, ¿vale? Está bien, ¿vale? Porque quieras que no ralentice bastante con el AW y demás, pero tienes que saber jugar muy bien con Kartus. Pensad que es un campeón que no aguanta una mierda y es un campeón hecho. Es una FK farm, ¿vale? Lo que pasa con él es que tienes que estar durante toda la partida farmeando. Lo bueno, lo roto que tiene el Kartus jungla es la ulti, ¿vale? Da igual donde estés, tiras una buena ulti y das a los 5 campeones del enemigo, ¿no? A los 5 enemigos, a los campeones enemigos les das a los 5 y es que es una puta salvajera. Llega un momento en el que de tanto farmear vas buildeándote, de tantas ultis vas consiguiendo kills o assists y llega un momento en el que sin haber a lo mejor ido a línea ya vas 3-0. Y es como... Además farmea muy bien la jungla, farmea muy rápido, recupera bastante mana, parece que no, pero sí. Y es lo que os dije, evidentemente tenéis que saber cómo, qué rutas haceros en jungla. Tenéis un vídeo en mi canal, ¿vale? Sobre rutas en jungla para los FK farm, también como Nocturne, que es otro por el estilo porque depende mucho de su ulti. Kartus más o menos también. Pero sí que es verdad que Kartus luego puede llegar a gankear perfectamente y tal, aunque no tenga la ulti. Pero Kartus jungla se juega más que nada por eso, porque con una ulti puedes ayudar en cualquier carril sin estar ahí. Así que por eso mismo os hablo de Kartus. Y como último campeón estuve pensando y me metí a Nuno. Me parece un campeón bastante completo, muy tanque, mucho sustain y sobre todo tiene dos putos smite. Tiene el smite y la Q, que luego la Q hace tanto daño como un smite. Así que digamos que si a un dragón le quedan 2000 de vida o 2000 y pico, usas un aplastar IQ y te lo robas. Y es como, qué cojones. Por eso mismo es imposible robarle un objetivo a Nuno. Si vais con Nuno y os roban un objetivo, es que eres un puto mierda. No fuera de coñas. Con Nuno lo que tenéis que tener en cuenta es el daño que haga tu Q y el daño que haga tu smite. Si los juntas, al final terminas haciendo mucho más daño que cualquier smite del enemigo. Por lo que si usas bien la Q y el smite, o el smite y la Q, como vosotros veáis, pues qué pasa, que no roban nadie. Nadie os puede robar el objetivo. Por eso mismo os digo que si vais con Nuno, tenéis los objetivos casi garantizados. O sea, no ser, evidentemente, si en bot lo hace mal y en mi también, pues el dragón se lo queda en ellos. Porque es que tú solo, si vienen los tres enemigos, no te puedes. Pero a la hora de hacértelo y tal, si te lo intentan robar, creedme que es casi imposible que te lo roben. Luego, para entrar en línea está bastante bien. Corre mucho, no tanto como hoy Karim o Rammu, pero corre mucho con la bola. Y encima, a la hora de llegar, pum, digamos que alza el enemigo. Luego tiene muchísima garantización con la ulti y es daño en área. Digamos que está bastante bien. Hace muy bien el engage, el comenzar una teamfight de la C de puta madre. Así que os aconsejo en Nuno, sí. Y bueno, dicho es esto, 10 campeones. Espero que os haya rentado de algo. Esta guía ha sido todo un placer. Ya sabéis que agradezco de corazón el apoyo que estoy recibiendo últimamente con el tema de los likes y los comentarios. Agradezco de corazón. Y dejadme en los comentarios qué opinéis vosotros respecto a los 10 campeones que he dicho. Y si habríais metido algún otro jungla. Y dame la razón del por qué lo habríais metido. Que a lo mejor a más de uno le puede venir bastante bien leer los comentarios. Y pues nada más. Nada más que decir. Todo un placer. Y hasta el siguiente. Y tranquilos que seguiré trayendo los mejores 10 de cada línea en este parche en 0, así que...